Con respecto a la justicia, con respecto a la investigación, vamos a ir completando, si te parece, de este caso. Usted ya sabe, ayer fue indagado Juan Carlos Cardoso, el supuesto asesino. Ya está prácticamente claro, no hay dudas. Ahora viene todo un proceso judicial para determinar si imputable o imputable, pero con respecto a la autoría está muy claro. En la confesión relató cómo fue el hecho. Les cuento algunos detalles, si bien él dice haberse olvidado algunos tramos, lo que se olvidó se lo reconstruyeron con las pericias. Lo que se sabe concretamente es lo siguiente, que este hombre estuvo merodeando en los últimos días la casa. El fin de semana lo vieron merodear la casa, aparentemente ante ayer, el día del crimen, llegó muy temprano al lugar. Y se quedó oculto, esperando, en un terreno baldío, con pastizal, que está frente a la casa de la masacre. Y que está, eso es un terreno que divide ese barrio, esa casa, con ya lo que es la colectora de la Panamericana. Ahí hay un terreno grande, en ese lugar se quedó. Aparentemente esperó que se fueran los hombres de la casa y fue ahí cuando ingresó a la vivienda. Quien salió a recibirlo, con quien se cruzó primero, fue con Nélida Ludovica Hamm, de 76 años, la abuela de Romina que veíamos recién. E inmediatamente la mató. Sin discusión. Y el cuchillo lo llevó, sin discusión de por medio, y el cuchillo lo llevó él. O sea, no puede argumentar ahora que fue algo explosivo, algo que estalló dentro de la casa, que pudo haber habido una emoción violenta. Llevó el cuchillo, lo llevaba para algo. Eso va a jugar en su contra. Lo concreto es que después de matarla, a la mujer, escuchó posiblemente que lloraba la criatura de 6 años, que estaba en una de las habitaciones, que se despertó con ruidos. Él le arrancó un cable, posiblemente un velador, y con ese cable ingresó a la habitación y la estranguló. La ahorcó. Después, arrastró el cuerpo de la... A ella que él mismo había criado como a su propia hija. Después llevó el cadáver de la criatura y lo puso sobre el cuerpo de la jubilada, de la abuela. Creen los investigadores que esto lo hizo. No tiene nada que ver en rituales, ese tipo de cuestiones. Me parece que es un intento de explicar lo inexplicable. Ese punto esotérico. Es explicable o inexplicable. Lo concreto es que creen que hizo esto porque pretendía prender fuego al lugar y borrar pruebas. Borrar evidencia. La casa, va. La casa. Sí. Pero hubo algo sorpresivo y por eso queda claro que hay dos tipos de muertes muy definidos. Las dos primeras muertes fueron, como se dice en la jerga, más limpias, más prolijas. Ya sabía lo que iba a ser. La tercera muerte, la del adolescente de 15 años, es en el marco de una pelea. Porque la chica de 15 años aparece en ese momento, lo sorprende, se enfrenta... ¿Usted se encuentra con esta situación? Se encuentra con esta situación. Pobre chica, ¿no? Se defiende como puede. ¿Por qué digo se defiende como puede? Porque él, el asesino, está dañado. Tiene lesiones. Hubo pelea. De rasguñas en rostro, pecho y brazo. Por lo que hubo pelea. Se defendió como pudo. La adolescente de 15 años, de todas maneras, la terminó matando a cuchillazos. Y fue tan rápido esto, porque ahí fueron demasiado los ruidos, porque eso alertó a los vecinos, que ese cuerpo no lo tocó. Donde cayó muerto, en el pasillo, lo dejó en ese lugar. El único cuerpo que no estaba en el baño. Ya le dio apuro. Salió corriendo. Sí. Se fue corriendo. Que es el video que vemos del municipio de Tigre, cuando él cruza, escapa, sale corriendo y queda registrado en las cámaras de seguridad. Después se contacta con la familia. La familia dice que lo entregaron, pero en concreto iba con dirección a su trabajo. Iba a trabajar. Pero estaba todo manchado de sangre, supongo. Bueno, pero iba con dirección. Dejaba una puñalada a dos personas, peleaba con otra. Iba con dirección a su trabajo. Realizaba bacheos. Tenía un plan, un plan social, con el que realizaba bacheos para la comuna de Escobar. Bueno, cuando estaba llegando al lugar, fue detenido por la policía. Ahí lo vemos cuando sale corriendo. Esto es minutos después de matar a la chica de 15 años. ¿Qué es lo que le sorprende? La mata a cuchillazo, deja el cuchillo ahí y sale corriendo. Y ahí lo... y un poco más, unos minutos más, lo detienen. Ahí cuando llega la policía, quedó registrado también en las cámaras de seguridad, cuando llega la policía, ante la llamada de un vecino, 911, los vecinos llaman cuando escuchan ruidos posiblemente en segunda, de la tercera. De la tercera, porque hubo pelea. De la tercera. De haber caído cosas al piso, algún que otro grito, ¿no? Por eso sale corriendo y escapa de esa manera del lugar. Ayer estuve en la escena del crimen, viendo la reconstrucción a partir del relato de los peritos, lo que les estaba contando recién. Si te parece, ¿lo vemos? Dale, sí, sí, vamos a compartirlo. Él ya vino a sacarnos lo que más nos dolía a nosotros, que son ellas tres. Este muchacho estaba como obsesionado con mi hermana. Eran las nueve de la mañana cuando Juan Carlos Cardoso, de 24 años, llegó a esta casa de calle Uruguay, en Benavides. Estaba furioso porque su mujer, Romina, lo había dejado. Ella estaba harta de la violencia doméstica y lo había denunciado en varias oportunidades. Cardoso golpeó la puerta y gritó, Romina no estaba. Por eso salió la abuela, Nilda Ham, de 76 años. Nos arruinó, nos sacó a las personas que más querían. El primer crimen ocurrió en la puerta. Cardoso la apuñaló con un cuchillo del tipo Tramontina. O sea, él no venía contra Romina, venía como una venganza. Porque la familia no lo dejábamos pasar. Queríamos que Romina tenga una vida mejor, queríamos que te consumen acá. Con los ruidos se despertó la hija mayor de Romina, Marisol, de 6 años, que estaba durmiendo hasta ese momento en una de las dos habitaciones de la casa. Lloraba, pero no salió de la habitación. Cardoso ingresó y con un cable que arrancó de un velador, la ahorcó. Después de los dos asesinatos, Cardoso arrastró el cuerpo de la abuela hasta el baño, en donde lo colocó sobre una alfombra. Lo mismo hizo con el cadáver de la criatura que lo ubicó sobre el cuerpo de la mujer mayor. Los investigadores sospechan que el asesino quería quemar el lugar para borrar evidencias. Pero algo le salió mal. Fue la sorpresiva llegada de su ex cuñada, María Florencia. En este caso, la forma de matar fue distinta según los forenses. María Florencia, de 15 años, enfrentó al asesino. Se resistió. De hecho, lo dañó en el rostro y en el pecho. Pero igual la mató a cuchillazos. Luego de la masacre, salió corriendo de la casa. Corrió por este lugar, cruyó esta avenida, donde quedó grabado en las cámaras de seguridad del municipio de Tigre. Salió con dirección a Escobar, porque iba a trabajar. Hacía bacheo para la comuna de ese distrito. Pero antes de llegar, fue detenido por la policía. Por lo que veo, el informe para vos está claro que se trata de un hombre violento y golpeador, que nada tiene que ver con las escenas que pudieron recrearse o la supuesta idea de una figura como San la Muerte, por ejemplo. A ver, usted no va a creer en esas cosas. Lo concreto es que muchas veces cuando están estas cuestiones esotéricas, de por medio, lo que hay, dicen los que saben, dicen los médicos, es un posible brote psicótico. Creen que tienen el diablo en el cuerpo. Generalmente se habla de ese tipo de patología, de enfermedad psiquiátrica o problemas psicológicos, dicen los especialistas. Pero para que esto ocurra tienen que darse ciertas condiciones. Por ejemplo, no se acuerda nada. Quien pasó por ese problema o quien padeció un brote psicótico. O en el momento de la detención sigue pensando lo mismo. Sigue pensando lo mismo y no se acuerda lo que pasó. Pero realmente no se acuerda lo que pasó. De hecho, tienen que determinar si simula o no. Bueno, por lo que ya ha ocurrido, porque declaró y contó, aunque dice haberse olvidado, por ejemplo, lo que se olvidó es cómo mató a la nena, a la criatura. Siempre los asesinos, este tipo de asesinos múltiples, se olvidan del asesinato de la nena. De los menores. Pero es por una cuestión de, a ver, pudor homicida. Si yo a esa señora maté, pero con las criaturas no me meto. ¿Se entiende? Pero en este caso particular, este hombre, a menos de 24 horas, contó lo que hizo. Sí, fui yo. ¿Y por qué? Porque venganza, porque estaba indignado, porque me había dejado, etcétera, etcétera. Y en ningún momento le dijo a la policía lo que le dijo a los padres, que no era él que no se acordaba de nada. Obviamente. De todas maneras, debemos abrir una ventana y dejar una expectativa. El fiscal, el doctor Jorge Fittipaldi, tiene 15 días ahora para pedir la preventiva. O no, posiblemente el 90% que le va a pedir la preventiva, este hombre no puede salir. Pero en este tiempo van a trabajar psicólogos y psiquiatras del Departamento Judicial San Isidro, probablemente, que van a someter a este hombre una serie de estudios psicológicos y psiquiátricos para determinar si realmente es imputable o inimputable. Parece que la discusión legal va a estar en este punto. ¿Es imputable o no? No hay dudas de que fue el autor. No hay dudas de la autoría. No es que se pudieron haber confundido, que fue otro. ¿Ya lo confesó? Bueno, lo confesó, primero. Segundo, no lo grabaron con el cuchillo en la mano, por unos metros. Usted vio la cámara de seguridad de Tigre. En esa zona es dificilísimo ocultarse porque está todo con cámara de seguridad. En algún momento voy a registrar una cámara, sí. En algún momento voy a registrar una cámara. Y conocemos otros casos de esa zona, en este caso puntual partido de Tigre, donde las cámaras son pruebas. Esto es una prueba. ¿Pueden seguir hasta la puerta de tu casa? Solo falta, solo falta ahí que lo hayan grabado con el cuchillo en la mano. Pero sale corriendo en el momento del crimen de la casa. Sí, dejó todo en la casa. Después, estaba manchado con sangre, tenía los arañazos de una de las víctimas que se defendió. Van a hacer cotejo ADN, de hecho hicieron, extraen las uñas a la víctima, a la chica de 15 años. Sacan ADN para ver si ese perfil genético se corresponde con el perfil genético del supuesto asesino. Son tareas periciales complementarias que se van a ir realizando. Pero repito, el único debate posible que hay en este caso es si este hombre es imputable o inimputable. A juzgar, por el primer paso que ha dado el doctor Fittipaldi, el fiscal de la causa, sospecha que estamos ante un hombre imputable, que comprendió la criminalidad de sus actos y que está ubicado en tiempo y espacio. Por eso lo indagó, si no lo hubiese indagado. Si alguien está con un brote psicótico, con algún problema psiquiátrico, y no entiende, está ido, póngale el nombre que quiera, en el momento de la indagatoria no lo indagan, porque tiene que entender claramente de qué lo acusan. Sí, porque lo preguntan antes incluso. Sí, primero le dicen, usted está acusado de esto, de esto, de esto. Las pruebas que hay en esta causa son esta, esta, esta. Bueno, ¿entendió? Sí, 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 bueno. Entendió claramente, pero lo asiste un abogado, en este caso un defensor oficial lo estaba asistiendo. Y después le preguntan, ¿quiere declarar o no quiere declarar? Y le aclaran. Si no declara lo mismo, no lo compromete si no declara. Y él dijo, sí, fui yo por esto, por aquello, por una venganza concretamente.